Bueno, la primera consulta que me hace Bianca es, por ejemplo, usted va a añadir una actividad o recursos. Por lo general, cuando yo trabajo, estimada Bianca, con recursos externos, por ejemplo, como el formulario de Google, yo lo que hago es esto aquí. Aquí, tomo el recurso de URL, tomo el recurso de URL, pongo aquí, por ejemplo, cuestionario inicial, lo pego aquí, te voy a mostrar, vamos a entrar a un correo mío, por ejemplo, voy a tomar este, evaluación del desempeño. Yo lo que hago es, Bianca, doy a enviar, como si lo fuera a enviar, vengo aquí a esta dirección, fíjate, de nuevo, enviar, acorto la dirección, aunque pudieras copiar directamente la dirección esta que te ponen aquí. Pero bueno, yo la corto y ahora vengo al curso, pego aquí la dirección y después vengo aquí donde dice apariencia. En apariencia, abrir en ventana emergente. Y doy guardar cambio y regresar al curso. Y ya, cuando yo entro, voy a desactivar, voy a desactivar. Y cuando yo entro al cuestionario inicial, ya se abre así, Bianca. ¿Correcto? Perfecto, ahora sí. ¿Quiere que te lo vuelva a explicar, por favor? Sin pena. ¿Ya? ¿Ya? ¿Está bien? Correcto, mira. Paso número uno, activas edición para todos. Ya está activada la edición, espérate, vamos a esperar un momento. Bien, paso número uno, está activada la edición. Paso número dos, me pide, quiero añadir una actividad o un recurso. En este caso, es un recurso. Recuerden que es un recurso porque ustedes lo utilizan para organizar el proceso de enseñanza del estudiante. Entonces, entonces, venimos aquí donde dice URL. Espérense que el internet está un poquito... Vengo a donde está URL. ¿Qué? Bien, pongo aquí cuestionario. Pongo aquí la dirección y vengo... Fíjense, no necesito utilizar la descripción. ¿Por qué? Porque realmente tendría yo que mostrarlo para que se vea. Y no, no es necesario. ¿Por qué? Porque la descripción está propiamente en el mismo... en el mismo cuestionario. Y siempre, ustedes, yo les voy a sugerir, siempre trabajen con incrustar cuando trabajan con PDF. Si han visto mis videos, lo explico. Y después lo voy a explicar también por qué. Y en ventana emergente, cuando es recursos externos como videos que lo vayan a utilizar, ponen ventana emergente y dan guardar cambio y regresar al curso. Y ya. Entonces, desactivan la edición para que vean cómo está. Y entra al cuestionario y ya está abierto. ¿Correcto? Ahora, les voy a enseñar algo nuevo. Un momentico. Aunque no me lo ha preguntado. Espérense, que estoy escribiéndole a la directora un momento. Ya. Entonces, cierro. Ahora, fíjense, fíjense en algo que les, les voy a, les voy a mostrar. Eh... Cuando, cuando ustedes están empezando, cuando ustedes están empezando, a mí me pasó muchas veces en, en mis primeras, mis primeras experiencias y yo creía que estaba bien. Yo les recomiendo siempre que hagan lo siguiente. Miren, vienen aquí a donde está el registro, a donde está el registro. A ver, a ver si es aquí. Realizar. Realizar. Se me da la sesión. Ah. Ah. No, tiene que ser que esté de docente, tiene que ser que esté de docente, pero después se lo voy a mostrar, me voy a matricular como docente para que se conviertan en profesor, se conviertan en estudiante y lo pueden ver como estudiante, cómo quedó la actividad como estudiante, se convierten ustedes en estudiante. A ver, otra consulta, otra duda que tenga, de la índole que sea, de plataforma, de actividad, de lo que sea. El tema de subir un video. El tema de subir un video a la plataforma. Ha ido bien hasta cierta parte, pero ya después no. Ahora, una cosa que quería decirle, que el tema de, si o si tengo que crearme YouTube para subir videos, porque en sí los videos los estoy elaborando yo, porque yo les voy a explicar la práctica que debe realizar el estudiante. Y eso quería preguntarle, que si o si tengo que elaborar YouTube para subirle mediante eso, o puedo subirle mediante otra persona. Mira, mira, por ejemplo, yo ahora estoy capaz, ahora estoy dando un diplomado para la Católica. Y, por ejemplo, en la Católica y en la UNSA, le dicen a los profesores de las carreras con las que yo estoy trabajando, no sé si en otras carreras, pero en las que yo estoy trabajando, y le dicen que lo suban a Google Drive. Me lo pueden subir a Google Drive. Google Drive, para mí no es el repositorio más correcto, para mí el repositorio más correcto es YouTube. Y es el que usan hoy todos los principales profesores a nivel de educación superior para todos los programas. Entonces, yo les sugiero que sea YouTube. Ahora, sí, obligatoriamente, obligatoriamente, todos, todos, los, todos los programas tienen que estar, o disculpen, todos los diplomados tienen que estar en, todos los, todos, disculpen, es que estoy, es que me están pidiendo una información la directora, y estoy yo buscándola aquí, en lo que estoy hablando con ustedes. Todos los videos que ustedes van a subir tienen que estar disponibles en YouTube. Lógicamente, que ustedes lo pueden poner, lo mismo lo pueden poner oculto. Por ejemplo, un video oculto solo lo puede ver, solo lo puede ver el participante que tiene acceso, que tiene acceso al enlace, pero no lo puede ver otra persona. Entonces, eso es importante que ustedes lo puedan tener. Es muy sencillo, es muy sencillo tener un canal de YouTube. Lo único que necesitas para, para tener un canal de YouTube, es tener una cuenta de Gmail. Y a la vez que tienes la cuenta de Gmail, ya tienes el canal de YouTube. Denme un segundo, denme un segundo y yo se lo voy a mostrar ahora. Por favor, denme un segundo. Voy a compartir primero, voy a compartir primero, cómo se sube un video al canal de YouTube. Ese es uno. Dos, lo voy a poner en oculto, como ustedes lo quieran hacer. Correcto. Y después les voy a mostrar cómo crear el canal de YouTube. Voy a hacerlo. Entonces, voy a compartir, voy a compartir pantalla. Miren, para compartir pantalla. Disculpen, para entrar a su canal de YouTube. Entonces, lo primero que ustedes, voy a cerrar sesión para entrar. Siempre se entra al canal de YouTube por el correo electrónico de ustedes. Ese es un requisito. Si no, no vas a tener, si no tienes cuenta de Gmail, no puedes crear canal de YouTube. Entonces, yo voy a tomar, por ejemplo, yo tengo aquí, voy a usar otra cuenta porque no lo está reconociendo. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Correcto. Pero déjeme buscar aquí porque, a ver, a ver si. Bueno, vamos a usar una cuenta, vamos a usar esta misma cuenta. Puedes tener tantos canales de YouTube como cuentas de Gmail tengas. Vamos a usar este, que no es el oficial mío. Ve, pones tu canal y aquí te aparece el nombre de tu canal. Este no es mi canal oficial. Mi canal oficial es el que. Entonces, ahora, videos. Entonces, videos que he subido aquí. Ahora, ¿cómo ustedes cargan un video? Fíjense, aquí donde dice crear. Entonces, donde dice crear. Voy a señalarlo para que ustedes lo vean. Donde dice crear aquí. Entonces, ustedes le dan un clic, subir video. Y, entonces, ya aquí le dice seleccionar video. Miren, yo últimamente, yo trabajo de dos maneras para hacer video. Todos los videos, por ejemplo, que yo les pongo a ustedes en clase. O que yo les comparto en la guía de estudio. Yo lo hago con Zoom. Inclusive, Zoom les permite a ustedes, inclusive, generar el video y el audio. Ahora les voy a mostrar. Esa es una ventaja. Una segunda ventaja que tiene es que graba muy bien. Graba excelente, excelente, excelente. Después que yo lo grabo, yo lo edito. Lo edito con Cantasia. Es decir, yo hace muchos años trabajo con Cantasia. Y para educación es excelente. Si bien es pago. Bueno, yo fui aquí en La Paz, ahí al teleférico azul. Ahí me lo instalaron. Yo fui, pagué 20 pesos, 25, no sé. Me lo instalaron. Y, bueno, yo tengo la última versión. Y trabajo con él. Trabajo con él. En mi canal oficial hay una explicación de cómo crear o cómo trabajar la edición en el Cantasia. Si ustedes quieren que en algún momento yo les explique cómo hacerlo, instálense nada más. Vayan, instálense Cantasia. Y yo en una sesión así de consulta les oriento y les muestro cómo yo lo hago para desarrollar mis videos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lo tienen en Zoom, es un documento bastante pesado. No es un documento fácil de subir al canal de YouTube. Entonces, fíjense. Miren, yo tengo aquí Zoom. Entonces, por ejemplo, miren, yo tengo Cantasia documentos. Y entonces, cuando yo creo en Cantasia Studio, fíjense que aquí los estoy... ¿Se está viendo lo que les estoy mostrando a esta ventana superpuesta? ¿Se está viendo? Sí, sí, se ve. Yo entro a Cantasia. Por ejemplo, yo eliminé el otro día. Yo eliminé el otro día. Eliminado. Pasé a otra carpeta. No sé cuántos videos que tenía. Estos son los últimos... De estos últimos días para un simposio que hicimos. Entonces, yo lo... Por ejemplo, mira. Vamos a... A ver. Aquí tengo... Vamos a ver aquí. A ver. De Rafael, por ejemplo. ¿Ven? Ya yo tengo el video creado. Entonces, cuando ya yo lo edité, lo doy a abrir. ¿Ven? Y ya el video empieza a subir. Entonces, el video me pide que tenga un nombre obligatorio. Ojo con los videos que ustedes van a hacer. Fíjense. Si ustedes, por casualidad... Y me ha pasado con algunos docentes... Me ha pasado con algunos docentes del diplomado. Que ponen un video en la clase. Lo graban con Zoom. Y cuando yo lo edito y lo subo... Entonces, por derecho de autoría... Fíjense que aquí tiene varios pasos. Detalles. Elementos del video. Comprobación. Cuando pasa por comprobación... Casi, casi el 99% de un video que ustedes estén haciendo en su clase. Y tomen un video de YouTube. O tomen una canción de YouTube. O tomen imágenes de Google. Y no son imágenes autorizadas. Casi seguro que se los pueden vetar. Es decir, no se los publican. Dice, video bloqueado. Por derecho de autor. Entonces, con eso tienen que tener mucho cuidado. Por eso, casi en ninguno de mis videos... Por ejemplo, cuando yo mis videos uso... Otros videos son videos que yo grabo de mis clases. O videos que... O imágenes que yo creo. Pero... Si ustedes, por lo general... Le ponen otra información... A no ser... Que la información que ustedes agreguen a video... Tenga... Licencia de Creative Commons... Derecho de reutilización no comercial. Bien. Entonces, eso ustedes lo podrían... Hacer. Pero me ha pasado muchas veces... Y te lo bloquean. Entonces... Aquí te pide que le pongas un nombre... Al video. Entonces, vamos a seguir. Fíjense. Para que ustedes vean. Vamos a seguir. Dice, siguiente. Entonces... Obligatoriamente tienes que decir... Que tu video no es creado... Para niños. Tú no lo estás creando... Para niños. Correcto. Ahora, si tú lo creas... Para niños de colegio... Y pones que sí... Entonces, te lo van a revisar... Y tienes que poner que es para niños... Porque cuando vean... Que tú estás hablando para niños... Te lo revisa automáticamente... Y te lo bloquean también. Es decir... No debes... No se debe mentir tampoco... En este sentido. Siguiente. Miren... Ya está... Ya está... En el segundo paso... Siguiente... Ve... Te presentamos la comprobación. ¿Se dan cuenta? Antes que publiques el video... Lo revisaremos para comprobar... Si frige algún derecho de autor de alguien. En caso de que así sea... Te ayudaremos a resolver el problema. Cerrar. En ocasiones... Vamos atrás... Porque había algo que me interesaría... A ver si se muestra. A ver... Porque hay veces que le dice... Si lo van a publicar... Si es público o privado... Pues aquí está... Entonces... Si es privado... Ya... Solo lo puede ver... A la persona que usted se lo comparte. Si es oculto... Lo puede ver solo la persona a la que usted se le comparte. ¿Correcto? Y si es público... Lo va a ver... Todo el mundo... Que tenga acceso... O esté... Sobre todo... Que esté suscrito a su canal de YouTube. Bien... Entonces... Si yo lo quiero poner oculto... Yo le doy guardar... ¿Correcto? Yo le doy guardar... Y ya... Se carga al... A mi canal de YouTube. Bien... Vamos a ponerlo... Y después yo lo voy a borrar... Para que ustedes lo vean... Pero no es un video mío. Entonces... Este enlace... Es el que yo voy a agregar... Después a la plataforma... Por ejemplo... Puedo copiarlo... Y puedo cerrar... Y fíjense que ya se empieza... A cargar el video... Ya el video... Está cargándose... Bien... Bueno... De hecho... Ya está subido... Miren... Ya el video se subió... Ahora... Si yo quiero verlo... Compartirlo... Por aquí... Puedo tener el enlace... Ahora... Si este video... Yo lo quiero agregar... A mi curso... Yo tengo... Dos vías... Dos vías... Depende como ustedes lo quieran utilizar... Si ustedes lo quieren utilizar... Que el estudiante entre directamente a YouTube... Y lo vea desde YouTube... Ustedes deben utilizar... Ustedes deben utilizar... El recurso... Como yo les estaba mostrando... Vamos a añadir una actividad... Un recurso... Vamos a... Vamos a venir aquí... A la URL... Yo pongo... Video... Ejemplo... Y... Pego la dirección... ¿Correcto? Igual... Ahora... Yo tengo opciones de ponerlo incrustado... Incrustado se va a ver dentro... Es muy importante... Sobre todo cuando ustedes están trabajando con estudiantes... De pregrado... Ustedes no quieren que se vaya directamente... A YouTube... Ustedes le pueden poner abrir... Entonces... Es decir... Guardar cambio... ¿Qué quiere decir? Que cuando el estudiante venga al video... Y dé un clic sobre él... Le va a abrir directamente el video... ¿Pero qué es lo que pasa? Que el video se lo abre directamente... En... Se lo abre mostrándole todo lo que hay en YouTube... ¿Correcto? Entonces... Depende ya del criterio del profesor... Depende del criterio del profesor... Ahora... A mí por lo general... Lo uso mucho... Lo utilizo mucho... Sin embargo... Ahora le di a ustedes para que... Utilizaran hiper... Hipertexto... Utilizaran esos enlaces... Y ustedes pudieran entrar directo... Ajá... Pero... También pueden utilizar... Utilizar... Ustedes... Es decir... Esta... Esta posibilidad... Esta posibilidad... Fíjense... ¿Qué es lo que sucede? Miren... Si ustedes se dan cuenta... Si ustedes se dan cuenta... ¿Cuál es... Para mí... Para Fran... En todo lo que yo he visto... En todo lo que he estudiado... Y en todo lo que... Llevo enseñando esta plataforma... ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes se dan cuenta... Aquí... Al estudiante se le cerró... Entonces... Si el estudiante viene ahora... Y cierra... El... Y da clic... Y cierra... Ya se cierra el video... Y se cierra el curso... Por eso a mí... O si no... Lo obligas... A virar atrás... Lo obligas a virar atrás... Y eso realmente... Para mí... Le va a generar... A un estudiante que no tenga habilidades... Le va a generar... Pero que un rollo... Y un problema... Que muchas veces dice... Pero... ¿Y dónde está la actividad? Y ya cerré... ¿Y ahora dónde entro? Entonces... Bueno... Para resolver eso... Es muy fácil... Haciéndolo... De esta manera... Si ustedes están trabajando con un grupo... Que es primera vez que usa Moodle... Mejor... Háganle todo muy fácil... Y si ustedes están trabajando con un grupo... Que todos los profesores del semestre... Trabajan con Moodle... Pues bueno... Son estudiantes con muchas competencias... Pues... No se van... A complicar... Y no van a tener dificultades... Miren... ¿Cómo yo lo hago? Por lo general... Yo lo hago de esta forma... Entonces... Añado una actividad... O recurso... Y vengo y trabajo con un recurso de página... Eso está explicado en mis videos... Está explicado en mis videos... Y yo pongo aquí... Por ejemplo... Video... Si usted quiere... Le puede dar una descripción aquí... Y si se quiere que se vea la descripción... Puede etiquiarlo... Yo prefiero poner la actividad en la guía de estudio... ¿Para qué es el video? ¿Por qué? Porque también es recomendable que el curso no sea tan grande... Hay veces que te encuentro un profesor que pone... Textos completos... Párrafos completos... A mí realmente... Visualmente no me gusta... Y... Como... Tiene que... La barra exploradora... Tiene que ir... Tan, 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 tan... Hacia abajo... Bueno... También... Para el estudiante... Es un poco complicado... ¿Cómo yo lo hago? Miren... Usted tiene un menú aquí... Usted tiene un menú aquí... Donde usted puede cargar el video... Entonces... Cuando usted da en el menú... Usted viene a donde dice video... Y usted pega ahí... La dirección... Y aquí le pone... Opciones de visualización... A mí... Me gusta ponerle... 840 x 420... Las dimensiones... El alto y el ancho... ¿Por qué? Porque se ve en tablets... Se ve en celulares... Se ve en la computadora... Se ve muy bien... Y ustedes simplemente dan... Insertar multimedia... ¿Ven? Y ya la multimedia se insertó... Y entonces dan... Guardar cambios y mostrar... Y miren cómo se ve... Se ve incrustado... Se ve incrustado... Se ve incrustado... Entonces... Vamos a desactivar un momento... Y vamos a ver algo... Bueno... Entonces... Ahora... General... General... Ven... Así se vería el video... Miren... El estudiante viene... Entra a su video... Y lo ve así... Fíjense la diferencia... Fíjense la diferencia... La diferencia es... Que... Si el estudiante... Si el estudiante... Necesita regresar... Necesita regresar... Al curso... Ya... Simplemente viene... Y puede venir... Es decir... A la sesión... Puede venir a la sesión... Y ya está en el curso... De la otra forma... Fíjense... Miren... Como que se lo complica un poco... Porque le cierra toda... La... Lo... Lo saca del entorno... Lo lleva... A una página extra... A una página... A una página externa... Bien... Ahora... Si usted lo pone... Abrir en ventana emergente... Vamos a regresar un momento... Si lo pone abrir en ventana emergente... Pasa lo mismo que con... El... Cuestionario... ¿Qué quiere decir esto? Que si usted lo pone en ventana emergente... Vamos a... Activar edición... Le abre en una ventana emergente... Lo deja viendo el entorno... Pero se lo abre directamente... En YouTube... Correcto... Entonces... Si lo pone de esta forma... Si lo pone de esta forma... Vamos a ver todas las formas... Apariencia... Yo le puse en abrir... En ventana emergente... Ahora... ¿Qué es lo que va a pasar? Que se lo abre igual... Que como vemos ahorita... En una ventana emergente... Entonces... Ustedes tienen... Ven... Se lo abre así... En ventana emergente... Pero le abre todo... Toda la opción... Esta es una... Presentación... Le abre toda la opción de YouTube... Estratégica... ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces... Peligroso... Cuando estamos trabajando... Con estudiantes... Porque tú no sabes al final... A dónde... Se va a abrir también... Esa página... Más allá... De que YouTube... Es bastante seguro... Pero... Si usted lo incrusta... Solo ve a su video... Solo va direccionado... A su video... Entonces... Eso usted tiene que definirlo... Pensarlo... Si me pide recomendación... Incrustelo... Y lo pueden incrustar... Así también... Lo pueden... Desde este recurso... Lo pueden incrustar... Así también... Ahora... Fíjense que... Eh... Algo importante... Una vez... Eh... No sé... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah... No... Porque este no... Disculpa... Este es el video que yo puse... No... No... No habría el correcto... No habría el correcto... Vamos a cancelar... Cancelar... Para que no se guarden los cambios... Entonces... Entonces... Creo que era este... Video... Es el ejemplo... Ya... Vamos a ver el documento... Ustedes lo pueden también... Incrustar... Editar ajustes... Y le permite... Incrustarlo aquí también... ¿Ve? Apariencia... Incrustar... Fíjense... Esto es... Siempre... Todos los documentos... Que ustedes van a cargar... Documentos... Videos... Le va a permitir... Siempre esta opción... Y eso es algo que tiene Moodle... Que... Aunque aparece mucha información... Se repite para casi todos los recursos... Y... Y a la vez que... Aprendes a utilizar... Eh... Los recursos... O las actividades... Este menú... Por ejemplo... Este menú... Se presenta para todos... ¿Ven? Ahora lo van a ver... Incrustado... ¿Ven? Y... Lo pueden ver así... Dentro de la plataforma... Para mí... Es mejor... Incrustado... Bien... Eh... Me queda... Me quedaba por... Presentar lo del canal de YouTube... Miren... Vamos... Vamos a venir... A ver... Déjenme... Déjenme ver si tengo alguna cuenta de Gmail... Eh... Creo que aquí no tengo canal... Creo que aquí no tengo canal en esta cuenta... ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Sí... Sí... Sí, sí... Esto les... Esto les va a salir ahora... Eh... Está muy... Eh... Parece que como yo cambio de tantas cuentas de una a la otra... Entonces... Me pide... Para el tema de seguridad... ¿Correcto? Ya... Entro a mi cuenta... Por ejemplo... Ya abrí mi cuenta... Ya abrí mi cuenta... Y ahora... Lo que voy a hacer es ir... A YouTube... Voy a abrir YouTube... Entonces... Vengo... Paso número uno... Ya tengo mi cuenta de correo abierto... Y si no la tengo abierta... Entro directo... Y me va a pedir mi cuenta... De todas maneras... Ya me va a pedir mi cuenta de correo... Fíjense... Igual... Vengo aquí... A donde está... Vamos a quitar ese... Vamos a quitar ese dibujo... Si quieren... Los que estén desde la computadora... Eh... Corran... La columna de las... De las fotos... De los videos nuestros... Para abajo... O para el costado... De la izquierda... Para que puedan ver... Eh... Lo que les voy a mostrar... Porque está... Que está... Debe estar quedando... Debajo... De los videos... De los que están en las computadoras... No así para... Los que están en celular... Que les permite... Verlo... Porque están ustedes encima... Ven... Aquí... Donde está... El... El... Que se identifica... El perfil de la persona... Que está abriendo su cuenta de Gmail... Entonces yo lo abro... Le doy... Y ven... Aparece aquí lo que dice... Tu canal... ¿Lo están viendo? Donde dice tu canal... Sí... Sí... Ahí le doy un clic... Y me dice... Es decir... ¿A cuál me llevó? Al... Al anterior... Entonces... Yo voy a cerrar... Voy a cerrar esa sesión... Ya la cerré... Y ahora voy... A continuar... Y ahora me va a pedir... Ahí mismo... Me va a pedir... Un nuevo... ¿Ven? Acceder... Entonces me va a pedir... Una cuenta de correo... Ven... Obligatoriamente... Me voy a esta cuenta... Introduzco la contraseña... Como yo cambio de tantas cuentas... Y las tengo abiertas... Por eso me pide... Que si soy yo... El dueño de las cuentas... Entonces... Digo que sí... Le manda un mensaje al celular... Y ya te va a habilitar... Bien... Entonces... Miren... Vienen aquí a donde dice... F... Ahí parece que lo creé... A ver... Tu canal... Sí... Bueno... Es ahí... Es ahí... Cuando no lo tienen creado... Le sale crear canal... O simplemente... Si no le sale crear canal... Le das a tu canal... Y ya se crea el canal... ¿Correcto? Automáticamente... Se crea el canal... Eh... Ahora creo que es directamente... A tu canal... Bien... Y ya van a tener... Su canal de YouTube... Así miren... Así van a tener... Su canal de YouTube... Después si lo quieren... Personalizar el canal... Le pueden poner... Hacerle un banner... Ponerle un banner... Cambiarle el nombre... Aquí pueden personalizar el canal... Cómo se va a llamar su canal... Si le quieren... Poner un banner... Reitero... Entonces... Ustedes lo personalizan... Ven... Aquí... Cómo se va a llamar tu canal... Y ustedes lo personalizan... ¿Correcto? Entonces... Y después... Sencillamente... Ustedes vienen de nuevo a su canal... Y van a crear video... Crearon el video... Lo cargan aquí... Subir video... Y ya es... Así de... De sencillo... Y ya tienen su video... También en mi canal de YouTube... En mi canal de YouTube... En los últimos videos... Es decir... Ya el canal tiene como... Tres... Tres... Cuatro... Cinco videos... Tiene trescientos... Pero en los últimos videos... De hace unos cuantos años atrás... No sé... Cuatro... Cinco años... Cuatro atrás... Hay un video... De tres minutos... Dos minutos... Por ahí... Donde yo explico... Cómo crear un canal de YouTube... Entonces... Esa es la forma... De crear el canal de YouTube... ¿Por qué tienen ustedes... Que crear un... Canal de YouTube? Por la sencilla razón... Miren... Yo les voy a mostrar... A ver... Yo les voy a mostrar... Dónde estaba aquí... El curso... A ver... Aquí está... ¿Por qué tienen ustedes que cargar... Que tener un video? Porque Moodle no es una plataforma... Para soportar... Documentos pesados... Que ocupe mucha memoria... Es decir... Moodle es un documento... Una plataforma que le permite a ustedes... Enlazar... Gestionar... Lo que se llama... Hipertexto... O hiperenlace... Que se genere... Entonces... Si ustedes vienen... Si ustedes vienen... Aquí... A... Al curso... Que ustedes están creando... Y ustedes... Por ejemplo... Van a añadir un nuevo recurso... Vamos a añadir... Por ejemplo... Vamos a añadir... Por ejemplo... Un archivo... Vamos a añadir un archivo... Mira... Aquí le dice que el tamaño es sin límite... ¿Por qué sin límite? Porque puede pesar... Lo mismo un mega... Que dos mega... Correcto... Pero en las plataformas... Que por lo general... Ustedes trabajan en las universidades... Diez megabytes... Hasta cincuenta megabytes... Pero... Lo que pasa es... Que puedes recibir una... Una correspondencia... ¿Por qué? Porque imagínense ustedes... Mil profesores... Veintidós mil profesores... Cargando un video... Cada uno... Son veintidós mil videos... Es decir... Se necesita... Realmente... Una memoria... Impresionante... Entonces... Lo que se recomienda... Es que usted... Enlace... Que usted enlace... Y siempre... Tiene que fijarse... Cuando esté trabajando... Con universidades... Que las universidades... Restrigen... Restrigen... El ancho... Por ejemplo... Voy a mostrarle... Miren... Cuando yo preparo el curso... Y voy a cargar los documentos... De ustedes... Para el curso... Este es el curso de ustedes... Pongamos que yo voy... A cargar un archivo... Voy a activar edición... Espérense... Voy a dejar de compartir... Y voy a volver a compartir... Porque quizás... No se está mostrando... Bien... Entonces... Voy a cargar un nuevo archivo... Por ejemplo... Añadir... Voy a añadir un archivo... Recursos... Archivo... Miren... Cuánto tiene... 10 megabytes... Por lo tanto... No pueden subir un video... No pueden subir un video... Ustedes tienen que tener... Diferentes recursos para... Es decir... Diferentes repositorios... Es más utilizable... Porque es gratuito... Porque... Imagínense... Yo tengo en el mío... Ya más de 300 videos... Pero los que se dedican... A ser youtubers... Deben tener miles de videos... Porque viven de eso... Entonces... Imagínense ustedes... Bien... A ver... Otras preguntas que tengan... Otras dudas... Preguntas... Dudas... Sergio... Que me habías... Escrito que tenías una duda... ¿Me escuchan? Buenas noches... Buenas noches... Buenas noches Sergio... Eh... Justamente me estaba fijando... En la plataforma ahorita... Y... Es que no... No había entrado... Y... No sé si usted me podría mostrar... La plataforma... Para... Indicarle... Enseguida... Te muestro... Aquí tienen... Aquí tienen... Aquí tienen la primera parte de orientación... Esta... ¿Alguna duda de aquí... Sergio... O de las actividades? No... Sería más... Más abajo... Es sobre las... Actividades... Más abajo... Aquí tienes la... Este... Esto es todo de la... De la sesión... Sí... Sí... Eh... Es más abajo... Es sobre la... La actividad de presentación... Es... Ahí... Actividad de presentación... A ver... Mira... Aquí tienen que presentar la planificación de un curso en formato Word en correspondencia con las orientaciones presentes en la rúbrica... Si ustedes... Si ustedes vienen a la rúbrica... Si ustedes vienen a la rúbrica... Recuerden que ustedes tienen... En la rúbrica... Es decir... Las orientaciones... De... El ejercicio final... El ejercicio final... Correcto... Ahora... Ustedes... Ustedes... Tienen también... Aquí... En el ejercicio 4... Mira... En la defensa del proyecto... Si... Por ejemplo... Cualquier... Cualquier estudiante que entre... A ver... Por ejemplo... Vamos a hablar de... De Natalie... Por ejemplo... Natalie quiere entrar a ver la calificación... Y ya Natalie va a encontrar ahí la rúbrica... Entonces... ¿Qué significa una rúbrica? Una rúbrica le dice... Que usted puede... En la... En la columna tercera... Obtener la excelencia en su trabajo... ¿Cuál es la diferencia? Que aquí... Yo no me puedo... El profesor no se puede aparecer con una calificación... ¿De dónde la sacó? Como los magos... De abajo de la manga... No... Tienes... 50 puntos... Sí... Pero ¿Por qué tengo 50 puntos? No... Aquí está descrito... Y usted le puede decir al profesor... No... Profe... ¿Cómo yo no voy a tener los 30 puntos? Si yo cumplo con todos los requisitos... Que usted está pidiendo... Tengo el diagnóstico inicial... Tengo el desarrollo del curso... Se presenta la organización del tema... Mediante guía de estudio... En cada tema... En el que se fundamenta... Es decir... La guía de estudio se presenta... Los objetivos... Los contenidos... Las habilidades a desarrollar... Los métodos... Y el desarrollo de las actividades que se proponen... Ah... En la concepción didáctica, profe... Yo igual cumplo con todos los requisitos... Yo hice una wiki... Yo hice... Un chat... Yo puse foro... Tarea... Hice cuestionario... Entonces... ¿Cómo usted va a decir, profe... Que yo tengo 15 puntos en la actividad... Cuando yo debo tener 30? ¿Se dan cuenta? Entonces... Eso es importante... Que ustedes lo tengan en cuenta... Ahora... En la concepción del profesor... En mi concepción... En mi concepción... Yo intento ponerla aquí... Para que el alumno... Se oriente... Lo pueda consultar... De manera más fácil... Porque muchas veces para el estudiante... Es más fácil... Entrar por este recurso... Pero... Nosotros debemos darle al estudiante... Todas las opciones de facilidad... El profesor tiene que... Por eso... Cuando hablas de facilitador... Tiene una función... Es decir... Ofrecerle... Todos... Todos... Los medios... Y recursos... Para que él... Obtenga... El resultado... De mayor... Excelencia... El profesor no tiene que trabajar... Para que el alumno salga mal... No... Cuando el alumno sale mal... Es problema del profesor... Ah... Puedes tener alumnos que son desmotivados... Alumnos que son desinteresados... Bueno... Ahí tiene también... Una responsabilidad el profesor... ¿Cómo lo motiva? ¿Cómo lo induce a que estudie? Porque aquí... Lo importante es que aquí... Ustedes estudian de manera diferente... Aquí estudian de manera diferente... Aquí por eso... Ustedes tienen video... Tienen lectura... Ah... Está demostrado... Sergio y colegas... Que el estudiante que más aprende... Es el estudiante que más... Que más... Que más... Compromiso tiene... Con el respeto de todos... Por ejemplo... Siempre que yo entro a la plataforma... A alguien... No sé si estará hoy en sala... Pero a alguien que yo me encuentro... Que casi siempre... Ha estado... Hace pocos minutos... O no ha pasado un día... Es Natalie... Por ejemplo... Natalie entra sistemáticamente a la plataforma... Y yo les voy a enseñar después a ustedes... Cómo el profesor... Cómo el profesor sabe... Y ustedes van a ver... En su plataforma... Cómo el estudiante entra... En el momento que entra... Entonces... Pongo este ejemplo... Para que... Y vamos a la actividad... Fíjense... En la actividad... ¡Ah caramba! En la actividad... Ustedes tienen... Ustedes tienen... En esta actividad... Ustedes tienen que elaborar... Actividad de presentación... Ustedes tienen que elaborar... Una presentación de planificación... De un curso en formato Word... Ahora... Yo les estoy mostrando aquí... Por ejemplo... Un plano de curso... Les estoy mostrando... Inclusive... Yo nunca pongo documentos en Word... Y ahora se los puse en Word... ¿Para qué? Para que ustedes lo descarguen... Para que ustedes lo usen... Me faltó un detalle... Me faltó un detalle... Voy a compartir... Y luego... Me faltó un detalle... Que es poner la licencia... Creative Commons... Para que ustedes puedan... Tomar este recurso... Habilitarlo... Lo habilitan... Y lo mejoran... Se va a tener... Los niños... Compartir... Aceptar... Espérate... Voy a compartir... Y ustedes lo pueden... Tomar este recurso... Y lo mejoran... Lo pueden cambiar... Por eso yo estoy... Hablando de lo que hicieron... Con la doctora Araceli Santos... Donde ustedes... Trabajaron la competencia... Trabajaron todo lo que son... Las habilidades... Entonces... Tómenlo... Entonces... Aquí yo les estoy poniendo... Por ejemplo... Descripción del curso... La introducción... El objetivo... Los objetivos específicos... La metodología... Resultados de aprendizaje... ¿Ya? Entonces... Inclusive... Aquí le doy una lógica... De cómo hacerlo... De cómo... El diseño del curso... Leer antes de iniciar el curso... El programa del curso... El texto base del curso... La rúbrica... Y el diagnóstico... Esto es lo que tiene que tener... La primera parte... Pero si ustedes se dan cuenta... Yo se los estoy pidiendo... Pero... En mi organización del curso... Está así... Después viene... ¿Qué tiene que tener el programa del curso? Introducción... Sistema de objetivos... Sistema de contenido... La metodología... Sistema de evaluación... Y la biografía... Después... ¿Qué tiene que tener? Es decir... El sistema de objetivos... Ustedes tienen que definir... Para su curso... Objetivos generales... Objetivos específicos... Los contenidos... Si van a trabajar por unidad de tema... Como lo trabajaron con Araceli... Yo estaba mirando los trabajos que ustedes hicieron... Mucho... Ella le pidió unidades... Y el sistema de métodos... Técnica... Y después cuando van a desarrollar... Tienen que tener guía de estudio... Entonces... Por ejemplo... Para el primer documento... Aquí le doy... Un ejemplo... Para que ustedes... Lo llenen... Aquí le estoy dando un ejemplo... Ya para que ustedes... Lo descarguen y lo llenen... Y entonces... Entonces... Tienen... En la misma guía... Voy a volver a compartir... En la misma actividad... En la misma actividad... A ver... En la misma actividad... Tienen el ejemplo... Tienen el ejemplo... De mi curso... Y aquí... Por eso... Se presenta un ejemplo... Sobre criterios organizativos... Modular... ¿Para qué? Para que ustedes lo descarguen... Y se lo puse en Word... No sé si fue alguno de ustedes... El que me escribió... Y profe... Puedo usar su curso... Pero le dije... Pues claro... Puedo utilizar... El mío se parece... Pues claro... Entonces... Ustedes tienen aquí... Este es un ejemplo... De lo que tienen que hacer Sergio... Ustedes tienen que elaborar... Por ejemplo... Este es un documento... Que tienen que elaborar... Este es uno... De los... Perdón... Está congelado... A ver... ¿Sigo congelado? Lo que está mostrando... Está congelado... Está en la guía de estudio... Ya... Voy a compartir de nuevo entonces... ¿Ahora sí? Ahora sí... Entonces... Aquí... Gracias... Gracias... Aquí tienen el ejemplo... Pero el ejemplo... Es el mismo que está... En el... En el... En el curso... Entonces ustedes tienen que hacer... Un documento... Similar... Pero para el curso... Ustedes... Pregunto... ¿Tiene que tener tantos videos? No tiene que tener tantos videos... Ustedes están empezando... ¿Tiene que tener tantas actividades? No tiene que tener tantas actividades... Tiene que tener... La misma... La misma... Dosificación del tiempo... No... La misma integración de la modalidad... Esto ustedes... Lo ven... Lo analizan... Lo enriquecen... Toman lo que crean que pueden tomar... Lo transforman... Pero yo les estoy dando... Una... Referencia de cómo... Debe ser... Esta organización... Para... Programas que vamos a trabajar en línea... Donde... O combinado... Donde el alumno... Tiene que tener... Un documento... Que lo oriente... Ahora... Esa es una actividad... Cuando ustedes vienen... Cuando ustedes vienen... Estimado Sergio... Y... Vienen a la... A la rúbrica... Ustedes vienen a la rúbrica... Voy... A compartir pantalla... Y vengo al curso... Por favor... Me dicen si se está viendo... No... Ahora sí... Cuando ustedes vienen... Si ustedes se dan cuenta... Todo lo que está aquí... Todos los documentos que están aquí... Estos documentos... Es el ejercicio final de ustedes... Y esta guía de estudio... Con estas actividades... Esta guía de estudio... Es decir... Es... Lo que ustedes tienen que hacer... El ejercicio final... Dice que usted... Elabora... Estos... Estos documentos... Y usted de su curso... Elabora dos temas... Un tema uno... Y un tema dos... Pero lo desarrolla... Por eso yo le digo... Yo veía los ejercicios... Que ustedes hacían... Con la doctora Araceli... Y ustedes tienen unidad uno... Y unidad dos... Ah... ¿Qué van a tomar de la doctora Ana María? Todo lo que son las metodologías... Si habló de metodología... Estudio de caso... Aprendizaje basado en problemas... Métodos... De proyectos... Métodos... Trabajo... Instrucción entre pares... O métodos de elaboración conjunta... O métodos heurísticos... O métodos... De trabajo independiente... Todas esas metodologías... Le van a ayudar a ustedes... Y esa es la... La... Idea... Esa es... La proyección... Que tiene... Este módulo... Para ustedes... Desarrollar... La... El... El curso... O el proyecto... Final... Entonces... Esa es la actividad... Sergio... Que me estás preguntando... Si te queda alguna duda... Por favor... Pregúntame... Y si a algún colega... Le queda alguna duda... Que me pregunte... Esa actividad de presentación... Debemos presentarle... Porque tiene una fecha... Claro... Eso tienen que elaborarlo... Y subirlo... Yo... Ahora que estaba conversando... Con la directora... Es decir... Tengo que viajar mañana... Es decir... Yo tengo que viajar mañana... A las 4 de la mañana... Para la Universidad de Bení... Tengo que viajar hasta el viernes... Entonces... Sergio... Que es de Trinidad... ¿Segio... ¿Eres de Trinidad? No... No... Soy de Guayara... Ah... De Guayara... La verdad que sí... Yo tengo que estar... Porque hay una feria de posgrado... Entonces... Bueno... Eh... Me va a ser difícil... Me va a ser difícil... Por el tema de la conexión... Y todo... Desde allá... Poder dar clase... El jueves... Por lo tanto... Entonces... Eh... Vamos a tomar... Vamos a tomar... Este jueves... Como parte... De seguir trabajando... En esta sesión de consulta... En esta sesión de consulta... Y vamos a tener... Entonces... Si bien... En vez de finalizar... Eh... La próxima semana... Nos extenderíamos... Un jueves más... Un jueves más... Porque... Realmente... No sé ni dónde voy a estar operado... Todavía no tengo esa información... Entonces... Eh... No quiero condicionar... La clase... Eso también nos permite a nosotros... Que yo voy a seguir... Eh... Estableciendo... Ahora... A partir de... La próxima semana... El martes... Igual... Si no tengo un curso... Yo se lo voy a precisar... Pero si no tuviera un curso... Que dar el martes... Yo establecería igual... Hubo una sesión de consulta... Para ustedes... Pero... Si Claudia tiene una duda... Nosotros nos podemos poner de acuerdo... En un horario en la tarde... Para mí es más fácil... Y poder... Atenderla... De manera personalizada... Por Zoom... Y Natalie tiene una duda... O Natalie quiere presentarme su curso... Mira Frank... Como yo lo estoy haciendo... Y me dice... Frank... Podemos trabajar a las 3 de la tarde... 20 minutos... Yo puedo... Sí Natalie... Mira Natalie... No puedo... Puedo a las 5... Tú puedes... No, yo no puedo... Entonces... ¿A qué hora podemos? A las 6... A las 6... Correcto... Entonces... Para que ustedes tengan... Esa atención personalizada... Personalizada... En función de que ustedes logren sus resultados... Ahora... Yo quiero mostrarles... Por ejemplo... Lógicamente... Que no ha aparecido... Porque iba a aparecer... Iba a aparecer... En el tema 4... En el tema 4... Pero como mañana... Tengo que estar una hora... Tengo que estar a las 4 y media... En el aeropuerto... En ese laxo... De 4 y media... A 5 y 20... Que sale mi vuelo... Yo les voy a mostrar a ustedes... Y les voy a poner en el tema 4... Para que ustedes lo consulten... Eh... Defensas... Defensas... Aquí... Miren... Yo les voy a poner... Y ustedes pueden venir aquí... Yo les sugiero que vengan... Consulten los canales... Y ustedes vengan aquí... A donde dice... Por ejemplo... Mira... Defensas de producto... Módulo 3 Trinidad... No... No es módulo 3... Porque ese era otro... Defensa... Por ejemplo... Ustedes pueden venir aquí... Estas que son orientaciones... Sobre el ejercicio final del módulo... El uso de la rúbrica... Demostraciones de ejemplo en rúbrica... No sé si ustedes van a llegar... A trabajar a la rúbrica... No creo... No lo tengo programado... Eh... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Ahí... Como es donde dice... Defensas... ¿Se está viendo lo del canal? ¿Sí? Sí... Sí... Mira, por ejemplo... Defensas de proyecto... En mi aula... Defensas de proyecto... Defensas de proyecto... Ejercicio final de... Todos estos son defensas... Estos son alumnos como ustedes... Mira... Ella hizo... Ella hizo... Una defensa excelente... Igual... Ella es de odontología... Aquí... La primera colega que hizo la defensa de su proyecto... Que es el diploma de educación superior... A mí me encantó... He aprendido mucho con estos grupos... Entonces... Ustedes pueden ver... Porque... Ojo... Las defensas de ustedes van a estar aquí en línea también... Y las va a ver... El mundo entero... ¿Correcto? El mundo entero... Entonces... A mí me sirve mucho... Esta defensa... Para que... Es decir... Los docentes... Conozcan... Hay veces que les escriben... A los alumnos... Le preguntan... Entonces... Ahí van a estar las defensas de ustedes... También... No es que se va a quedar entre usted y yo... No... Lo va a ver en mi canal... 1.800 personas... Miren... Yo tengo 1.800 personas suscritas... Que han sido... Por lo general... Casi todos son alumnos míos... Y esa... A esas 1.800... Les llega... Al momento cuando yo suba el canal de ustedes... Muchos lo van a ver... Hoy... Muchos lo van a ver mañana... Muchos lo han pasado... Y muchos lo van a tomar de ejemplo... También para que ustedes... Sepan... Que... Que los van a ver... Por lo menos... Mis suscriptores los van a ver... Entonces... Eso es importante... Que... Que ustedes lo... Lo conozcan... Entonces... En el... En el tema 4... Como mañana tengo tiempito... Voy a subir unos videos... Para que ustedes... No tienen que verlos todos... Pueden... Y eso es una forma de... De aprender en la virtualidad... Es decir... Ustedes pueden buscar unos 10 minutos... Cada presentación dura 10 minutos... No dura más... 10... 11... 12... Algunas veces que se me extendió... Pero casi todo duran 10 minutos... Porque ustedes para defender el proyecto... Tienen 10 minutos... Porque ustedes van a presentar... Y van a defender su curso... ¿Correcto? Entonces... Pueden ver cómo lo hicieron los colegas... Y van a decir... Mira... De este tomaría... Hay una estudiante aquí... De... De... De comunicaciones... De la facultad... Del... Del... De Beni... De Trinidad... Eh... Mira... Este muchacho... Este muchacho que estoy mostrándole aquí... Hizo una defensa... Excelente... Excelente... Excelente la defensa de ese muchacho... Eh... Por aquí hay una... Que es de Natalie... Una muchacha de comunicación... Hay otra defensa de Raúl... Son trabajos... Brillantes... Son trabajos brillantes... Igual... Igual que ustedes... No tenían experiencia... En el uso del entorno virtual... Entonces... Ejemplo de defensa... Ella... Ella se extendió un poquito... Pero hizo un trabajo... A mí me gustó... Pero... Ella se llama Claudia... Creo... Algo así... Ella hizo un trabajo... Excelente... Y esta muchacha... Ella está... Esta es de... De... Laboratorio... De farmacia... Pero aquí... La primera que hizo el trabajo... Vean... En ese... Vean... El trabajo... La defensa... Excelente... 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 Entonces... Ahí lo pueden ver... Y la función... Esa es la función... De guiarlo... Y de mediar esos entornos... Esa es la función del docente... Realmente... Yo sigo insistiendo... Que la función del docente... No es ir a dar conferencias magistrales... Puede hacerlo una vez... Pero... La clase es para el debate... Para el diálogo... Para que ustedes... Entonces... Si tienen... Si tienen que cumplir... Tres créditos... Que son... Ciento cuarenta... Imagínense que en este módulo... Ustedes deberían cumplir... Ciento treinta y dos... Horas de estudio... Ciento treinta y dos horas de estudio... Entre lo presencial... En línea... Cuando se reúnen conmigo... Y las consultas... De los videos... De las... De los artículos... Ciento treinta y dos horas... Saquen cuenta... Y planifíquense ustedes... Cómo ustedes cumplirían... Esas ciento treinta y dos horas... En un mes de estudio... Es altísimo lo que deben estudiar... Pero los créditos no son para el docente... Los créditos son para el estudiante... ¿Quién tiene que cumplir el crédito? El estudiante... ¿Cómo? Ah bueno... El docente tiene que... Mediar... Guiar... Activar esos procesos... Esos tienen que pensarlo ustedes... Cuando estén... Organizando y planificando... A ver... Preguntas... Dudas... Dudas... Como están casi todos... Dudas con el tema de... El tema... De la... De la wiki... Por favor... A mí me preocupa mucho el tema de la wiki... Voy a dejar de compartir... Y voy a compartir... Preguntas sobre el tema de la wiki... Vamos a recordar... Porque teníamos dos colegas... Que no pudieron estar... Que eran de salud... A ver... En el tema de la wiki... Y yo no... Con temas de trabajo... A ver... Teníamos aquí... Miren... La wiki... Las primeras dos preguntas... Las dos primeras preguntas de la wiki... Estas que están aquí... Página uno y página dos... Eran de Natalie... Y de... Eh... Pati... Y de Pati... Correcto... La... La tres y la cuatro... Era de Sergio... De... Bianca... Sergio... Bianca... Y... ¿Cómo se llama la otra muchacha? Y Sandra... Sandra... Y Sandra... Entonces... La... Las otras... Eran de Claudia... Claudia... A ver... Me falta una colega... Yo voy a revisar... Pero era para Claudia... Que yo no se lo informaba... Yo te voy a escribir Claudia... Entonces... Y para Catherine... Claudia y... Catherine... Ya... Bianca... Hazme un favor... Por... Por... Por privado... En el... En WhatsApp... Mándame... Eh... Así... Página... Página... Página uno y dos... Frank... Es... Pati... Y Natalie... Pregunta... Tres y cuatro... Es... Sergio... Es... Natalie... Y es... Sandra... No... Sergio... Sandra... Y Bianca... Ajá... Mándamelo... Mándamelo así... Por favor... Ya... Perfecto... Ya... Entonces... Ahora... Recuerden... Recuerden... Yo... Como ahora tengo... Que estar en una feria... Y una feria es estar sentado ahí... Entonces yo voy a aprovechar para... Escribir... Yo... A partir de mañana voy a empezar a escribir aquí... Recuerden que ustedes... Entran... Por ejemplo... Entran... Y... Para escribir... Dan... Ve... Ah... Bueno... Aquí está... Natalie... En la página 1 es Natalie y Patricia... Excelente... Entonces... Bien... Eh... Ahora... Si ustedes van... Vamos a editar el comentario... Y ustedes pueden venir... Y escribir... En la página... Bien... Entonces... Ponen punto... Y pueden... Escribir... Respondiendo a la pregunta... Por ejemplo... Bien... Ahora... O ponen coma... Y siguen... Y después simplemente dan... Guardar... Recuerden que... Eh... Voy a guardar... Y... Ya guardé... Y regreso... Regreso... A... Al seminario... Recuerden que este seminario... Era para empezar a discutirlo... Este jueves... Pues... Ahora vamos a tener la posibilidad de seguir preparándonos... Pero... Se agrega... Se agrega... Eh... Esta semana... Hay que trabajar entonces... En la guía de estudio 3... Fíjense... Hoy se subió... La guía de estudio 3... Que es un... Aquí está... Documento de autopreparación... Y la guía de estudio 3... Tiene... Dos... Dos... Dos aspectos esenciales... El visionado de videos... Y... Las... Y dos lecturas... No... En el caso de ustedes son... Cuatro lecturas... Cuatro lecturas... Lecturas de la semana... Bien... Para... Trabajar en un foro... El foro se llama... Foro de reacción a la lectura... Por lo tanto... Usted tiene un foro... En formato blog... Donde usted va a ir reaccionando... Usted... Decidió leerlo... Y el primer artículo... O... O leer las primeras 3 páginas del artículo... Usted después... Reacciona en el foro... Y deja sus comentarios... Y mañana quiere leer... Las otras 5 páginas... Por eso yo le digo... Que aquí se aprende de manera diferente... Usted no tiene por qué estar... Leyendo el artículo... Las 14 páginas... Cada artículo... Por lo general... Tiene entre 10 a 14 páginas... No tiene por qué estar leyéndolo todo... Usted se dosifica el tiempo... ¿Correcto? Entonces... Y usted va reaccionando al foro... Usted va reaccionando... Usted va reaccionando... Usted va reaccionando... ¿Correcto? Y entonces... Vamos a tener un taller colaborativo... Que esta actividad... Se va a realizar de forma sincrónica... En equipos de trabajo... En sala reducida... En la sesión de jueves 19... Pero bueno... Ahora ya no la vamos a tener... A partir de los grupos organizados... En la segunda sesión... Y se estarán analizando... Las reacciones de la lectura compartida... En el foro... En formato blog... En el caso de los videos... Sigue... En el caso de los videos... Sigue estableciéndose la actividad... De hacerle preguntas... Al docente... Y... Ya yo tengo... Eh... Videos... Elaborados... No editados... Sobre... Las preguntas que me faltan... Que ustedes me hicieron... Que son... Excelentes preguntas... Y que también las voy a poner... A disposición... Van a ser... Videos... De preguntas que no deben exceder... Los 6... 7 minutos... Video... Entre 3... A 7 minutos... Usted... Y cualquier estudiante... Lo ve... Los videos de... A pesar... Que pasan de 10 a 15 a 20 minutos... Una hora... Nadie lo ve... Por eso... Casi nadie ve... Casi nadie ve... Las clases... Pregrabadas que se suben... Casi nadie las ve... Yo se lo voy a mostrar después... Pero sin embargo... Si ven mucho... Los talleres de defensa... Eso si lo ven mucho... Porque... Me he dado cuenta... Que el estudiante... Muchas veces... Aprende más... De su compañero... Que del propio profesor... Es decir... Hay veces que entiende más... Más fácil el profesor... Porque... Imagínense ustedes... Cuántos años yo llevo haciendo esto... Y a veces que yo lo explico... Pero ustedes no me van a entender... En ocasiones... Puede ser que no me entiendan... Porque... Ya yo lo tengo tan mecanizado... Y lo creo tan fácil... Y si para ustedes... Por primera vez... Pero tengo dudas... Por eso están los videos... Para que puedan volver a verlo... Para que puedan volver a analizarlo... Y le doy estas sesiones... De consulta... Para que podamos... Conversar... Podamos dialogar... Y ustedes salgan de cualquier... Duda que tengan... Bien... ¿Alguna consulta más... Por favor? Disculpe... En la lectura... De... Lectura de desarrollo de la semana... Los dos o tres primeros... No se logra abrir... Los... Las lecturas... A eso mismo iba... Frank... Lo que pasa es que... Ahora... Por ejemplo... Yo quise abrirlo... Y me aparece en una página en inglés... De las... De toditas ensayé... Y así sale... Los videos... Todos normales... Recuerden que les dije... Que en la primera semana... Hay... Es decir... Hay artículos que están en inglés... Hay artículos que están en inglés... Ajá... Y les dije que tenían que... Por eso dije... En la primera clase... Compartí... Un traductor... Que ustedes... Esos son artículos... De la Universidad de Atabasca... Que ustedes pueden descargarlo... Y había compartido... Un enlace... De un traductor... De PDF... A... De inglés a español... Si no... Si... Si... Si no lo... Copiaron... Yo mañana... Por favor... Pídamelo... Mañana me pueden escribir por el grupo... Profe... O Frank... Recuerda de compartirnos... El traductor de... De... De PDF... De inglés a español... Y yo se lo vuelvo a subir... Pero... Si hay... Hay artículos que están en inglés... Y lo hice con todo propósito... Porque... Es que hoy... Hay la... De las mejores bibliografías... O las principales repositorios... Publican en inglés... Entonces... Hay artículos de la Universidad de Atabasca... Por ejemplo... Eso es... Eh... Así... ¿Cuál... ¿Cuál otro... No les abre? Hoy... Vamos a... Vamos a probar un momento... Los de hoy... Vamos a probar documentos... A ver... Aquí está la guía de estudio... Vamos a ver los de hoy... Por ejemplo... Esto es video... 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 Esto es... Artículo... Miren... Si un artículo no le abriera... Cuando está en azul... Es que está activo el enlace... Pero si no le abre... Copienlo... Copienlo... Simplemente lo copian... Y como es un DOI... Fíjense que un DOI... Es un... Es un... Eh... Acceso... Eh... Numérico... A los artículos... Eso... Es imposible que falle... Es imposible que falle... Entonces... Ven... Eh... Los lleva... A ver... Al... Los llevé aquí al DOI de... La revista... Vamos a regresar... ¿Dónde estamos? Ya... Caramba... Fíjense... Cuando le pase esto que... Que yo le voy a dejar de mostrar... Voy a compartir... Cuando le pase esto que yo le estoy mostrando... Por ejemplo... Significa que yo cerré mal la plataforma... Cuando no se... No me fui por cerrar sesión... Si le pasa esto... Simplemente ustedes vengan... Siempre... Área personal... Y... Van... A la parte inferior... En este caso yo tengo tantos cursos... Porque estos son todos los cursos que he trabajado... Van a la parte inferior y dice... Cursos al Cedio recientemente... Y ahí encuentran el Cedio a su curso... Vamos de nuevo a ver la sesión... De hoy... ¿Alguna otra consulta? Pati, Bianca, Claudia, Natalie, Sergio... ¿Qué ha elegido Cristian, Sandra? Respecto a la fecha de presentación... ¿Se extenderán o se mantendrán? Porque creo que... Vi una ahí que decía... Una hora que le queda... Sí, hay actividad que se va a cerrar... ¿Cómo vamos a cambiar la clase? Del jueves... Del jueves... Es decir... Entonces yo voy a actualizar... Las fechas... Por favor... Vengan... Vengan mañana... Vengan mañana... A las 8... Aquí... A esta columna de calendario... Donde está el calendario... Aquí donde dice calendario... Y ahí vean... Todas las actividades que están planificadas... Miren todas las actividades que tenemos planificadas... ¿Correcto? Todas las que son de manito... Son de entregas... ¿Ya? Entonces... Vean todas las actividades que tienen... Y... Yo voy a... Mañana voy a... Voy a... A valorar de nuevo el cambio de la fecha... Siempre... Siempre... Las actividades las vamos a cerrar... Con un día de antelación... Con un día de antelación a la clase... Se los recomiendo que siempre lo hagan... Inclusive es muy recomendable... No hacer lo que yo hago con ustedes... De poner todas las fechas el último día... Es recomendable que ustedes... Para que el alumno tenga que estudiar... Y tenga una trayectoria... Le pongan actividades... Después que terminan... Le pongan el lunes... Le pongan otra en martes... Otra en miércoles... Para que vaya... Es decir... Porque cuando es todas al final... Casi siempre tiende a ser las todas al final... Entonces... Pero bueno... Tampoco yo... Yo les digo... El cómo debe ser... Y lo hago de otra manera... Porque ustedes trabajan... Tienen compromisos... Tienen responsabilidades... Todo eso es importante verlo... Entonces Sergio... Yo lo voy a actualizar... Para... Para que no haya dificultad... ¿Alguna otra pregunta? Lo importante... Lo importante es que ustedes... Vayan desarrollando habilidad... Y trabajando en su curso... En mi laula... ¿Cuál es el ejemplo del curso... Que ustedes tienen que desarrollar en mi laula? El ejemplo... Es el propio curso... Que yo les estoy mostrando... De esta forma... Con la creatividad de ustedes... Tienen que quedar en curso... En mi laula... De esta forma... Va a tener... Todos estos documentos... Todos estos documentos va a tener... Va a tener... Un tema uno... Que tiene que tener una guía de estudio... Y esa guía de estudio... Las actividades que ustedes le pongan... Son las que están aquí... Tiene que tener un tema dos... Tiene que tener un tema dos... Y un tema... Y cada tema... Tiene que tener una guía de estudio... Y las actividades... Ahora... Todo lo que está en la guía uno... Y todo lo que está en la guía dos... Vienes aquí... A donde dice... Orientaciones... Igual de una relación... Con este gráfico... Que es la actividad de entrega... Que Sergio me ha preguntado... Es decir... Hay una relación... Entre esto que está aquí... Y la guía de estudio... Que después yo creo... Entonces... Como yo les decía... Como yo les decía... Lo que debe ser... Y lo que se debe hacer... Es... Antes de ustedes venir... A trabajar en la plataforma... Usted debe crear... Todos los recursos... Yo les muestro para concluir... Como yo... Lo aprendí a hacer... Como me enseñaron... Profesores que he tenido... En este tema de la... De la educación mediada por tecnología... Lo que he leído... Lo que he escrito... Miren... Aquí está... Este es el curso... De... Se congeló la pantalla... Ya enseguida... Miren... Este es el curso de ustedes... Lleva tiempo... Lleva tiempo... Miren... Por ejemplo... Todo... Plano del curso... Mírenlo aquí... Preguntas... Problemas... Todo lo que... Todo... Lo que yo pongo a la plataforma... Está aquí... Yo creo una carpeta... Primero yo lo elaboro... Todo... Tengo mi... Mi... Mi modelo... Es como el... Como el diseñador gráfico... Como el ingeniero civil... Primero hace un plano mental... Se lo imagina... Lo construye... Y después... Lo dibuja... Lo pinta... Pues bueno... Todo tiene que estar elaborado... Todo tiene que estar... Elaborado... Yo... Todo se los puse... En PDF... Para que ustedes lo tengan... De ejemplo... La guía 1... Y la convierto en PDF... La guía 2... Y la convierto... La guía 3... Y la convierto... La instrucción... Los métodos... Los modelos... Los criterios... Y... Todo está elaborado... No debe ser... Ustedes no... No se deben permitir... Que cuando ustedes estén dando un curso... Ustedes entren al curso... Y le digan al estudiante... Bueno... Oye... El curso es así... No, no... ¿Dónde? Usted tiene que montar un curso... Usted tiene que diseñar un curso... Usted tiene que poner a disposición del estudiante... Un curso... Y que él se autoprepara... ¿Correcto? ¿Dónde está el modelo del ejercicio final? En lo que yo les estoy mostrando... Que ustedes lo pueden mejorar... Si quieren ver... Cómo se defienden... Vayan a mi canal... Y vean ahí... Dice... Defensa del proyecto final... Y ahí están las defensas... Van a ver estudiantes... Como ustedes... Defendiendo sus... Trabajos... Y hacen trabajos brillantes... Brillantes... Yo he aprendido muchísimo... 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 Con... Con los estudiantes... Y con ustedes... Voy a aprender muchísimo... Desde su creatividad... Patty... Bianca... Claudia... Natalie... Sergio... Cristian... Y Sandra... ¿Alguna pregunta más? Bueno... Eh... Aunque yo voy a estar viajando... Sin pena... Encuentran una dificultad... Profe... Como hoy... Como hoy... Me decía... Creo que era... Quién era... Quién era... Claudia... Creo que era... Profe... Tengo dificultad con hacer el cuestionario de esta manera... Pues... Dígame... Yo se lo... Yo automáticamente estoy para ayudarlo... Para... Más que para ayudarlo... Para mediar como docente tutor... ¿Correcto? Entonces... No pueden tener... Pena... Lo único... Lo único que va a pasar es que... No coordinamos... Eh... Quizás... Y coincidimos en la misma hora... Por ejemplo... Pero... Nos ponemos de acuerdo... Y lo hacemos... Vamos a seguir... Lime, Sandra... Eh... Las preguntas... Que dijo la 3 y 4... Eh... Es responder en grupo... O individual... No... Eh... Es... Eh... Yo mañana... Yo mañana... Bianca me va a mandar... Y yo mañana voy a publicar... Eh... Por favor... Yo les voy a... Le voy a mandar una... Un mensaje al WhatsApp... De que está la nota... En el... En aviso... Ustedes vayan a aviso... Abren aviso... Y ahí va a estar la explicación... ¿Correcto? Pero es en... Es... En el caso de Sergio y compañía... Es un... Eh... Son tres compañeras... Bianca... Eh... 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 Patti... Sandra... No... Sandra... Sergio... Bien... Sí... Pero... Patti con Nathalie... Es un dúo de trabajo... Eh... Bianca... Sergio y Nathalie... Y entonces... Eh... Me queda... Claudia... Eh... Caterin... Eso quería preguntarle... Sergio... Eh... Cristian... No está en el grupo de seminario... Ya... No estaba entonces ese día en la clase... Correcto... Entonces... Sí... Eh... Cristian... Se va... Eh... Vamos a... A integrarlo Bianca con Pati... Y con Nathalie... Perfecto... ¿Ok? Ya... Sí... Es que... Eso no había entendido... Y yo me puse a... A responder... Solito... No, no, no... Pero... Claro que van a responder solito... Pero... Ustedes van a ser responsables... De la pregunta tres y cuatro... Sergio... Sí... Yo ya respondí... Eh... La pregunta tres y cuatro... Sol... Y... 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 Y saben que... Yo les voy a pedir algo... Y no... No... No es que la respondieron una vez... Eh... Vayan enriqueciéndolo... Cuando ustedes trabajan en una wiki... Ustedes pueden escribir en una wiki... Un texto... Un texto... Es importante que ustedes la enriquezcan... Porque después... Ustedes se van a encontrar en sala... Eh... Ese día que... Que estemos en sesión... Para... Para discutir entre ustedes... Y los aportes de Bianca... Y... Eh... De Sergio... Y de Nathalie... Van a ayudar a que Pati... Eh... O... De... 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 Sergio... Con Bianca... Creo que Sandra... Van a ayudarle... A que... Por ejemplo... Pati y Nathalie... Puedan entrar a la plataforma... Y leerlo... Es importante... Es importante... Que nosotros entendamos... Si lo entendemos... Lo van a poder lograr... Cuando estén con sus... Estudiantes... Si nosotros entendemos... Que la wiki... Es para ir a aprender... De manera colaborativa... Y yo aporto... Yo aporto... Y después... Puedo ver lo que dice Pati... De lo que dice Pati... Puedo retomarlo en mi discusión... Lo que pasa es que muchas veces... En la presencialidad... Estas formas de aprender... No se hacen así... Son diferentes... Y lo... Y si ustedes lo hacen... Si ustedes lo hacen... Por ejemplo... Si Sergio ha encontrado... Eh... Esto no me quedó claro... El día que Sergio esté como profesor... Va a decir... Espérate... Yo me acuerdo que cuando estuve con Fran... Esto no me quedó claro... Entonces yo lo voy a hacer mejor ahora... Y esa es la idea... Esa es la idea... Que ustedes... Se modelen como alumno... Como profesor... Como alumno... Como profesor... Y de aquí ya se lleven experiencias... Para su práctica... ¿Correcto? No... Bueno... No sé... La persona que me está escribiendo por aquí... Que me pregunta... ¿Es de este curso? Si el curso debe ser creado en educación superior... O nivel inicial... Debe ser otro alumno mío... En el caso de ustedes... Educación superior... Y fíjense algo... Si ustedes... Si ustedes lo hacen bien... Y ustedes quieren... Ustedes tendrían la mitad... Ya... Ustedes tenían prácticamente... La monografía final a defender... La podrían defender... Desde este curso que ustedes están haciendo... Están integrando módulo 1... Módulo 2... Módulo 3... Después van a dar currículo... Y tienen dos módulos de tecnología... Entonces... En diploma de educación superior... Deberían defender ustedes... Un producto para... Deberían... No... Tienen que defender un producto... Para educación superior... Por lo tanto... Ahora hay que hacerlo... Para educación superior... Yo vi que... Algunas veces... Con la doctora Araceli... Algunos hablaron de primaria... De secundaria... Bueno... No... Aquí es educación superior... Es educación superior... Entonces... Si me está cambiando el proyecto... Bueno... Retomo lo que tomé de Araceli... Esas aprendizajes... Pero puedo... En mi área... En mi asignatura... En la que yo quisiera... Presentarme a la universidad... Entonces yo puedo entrar... A... A Google... Y buscar de universidades... Un programa de estudio... Ah... Eso es algo que quiero decir... Ustedes pueden buscar... Programas de estudio... En las universidades... Y ustedes pueden retomar... Esos programas de estudio... Ustedes pueden retomar... Esos programas de estudio... Y ustedes pueden... Ajustarlo... Mejorarlo... Simplemente tienen que mencionar... De dónde lo tomar... Y ya... Si alguien tiene dudas... Y quiere que yo le ayude... A buscarlo... Me escribe... Y yo lo ayudo a buscar también... Si usted quiere elaborar... Por ejemplo... Eh... Pati... ¿De qué área tú eres? Discúlpame... De arquitectura... Ah... Bueno... Pati quiere... Pati quiere elaborar... Un programa de arquitectura... Para un módulo... De un diplomado... Entonces... Ella puede plantear... Que el diplomado... Tiene tres módulos... Ella va a dar el módulo de... Eh... Arquitectura... No sé... Para la paz... Que eso es horrible... Cómo hacen... Las casas ahí en el aire... Digo yo... En las montañas... Y cómo... Pongamos un ejemplo... Ella puede elaborar un módulo... Para un diplomado... Ella puede entrar... Y buscar un módulo... De un diplomado en arquitectura... Y dice... Mira... Yo quiero... Yo voy... Dentro del programa... Yo estoy trabajando en módulo 3... Ah... Bueno... Ella lo prepara para el módulo 3... Bianca... Quiere... ¿Bianca de qué...? ¿De qué área eres? Fisioterapia... Pues... Bianca quiere hacer... Eh... Un curso... De rehabilitación... De una... De... De lección por luxación... Ella va a hacer un curso... De rehabilitación... Por lección por luxación... O ella quiere hacer un curso... De masajes... Pues ella va a dar un curso de masajes... A ver... Si Bianca... Se pone a pensar... Ella puede preparar su curso... Y mañana lo puede estar lanzando... Porque ella va a tener... Ella va a tener una plataforma habitual... Para ella... Que es de ella... En la que ella la va a administrar... Y puede crear hasta 50 cursos... Si no ha cambiado con la nueva versión... Podría crear hasta 50 cursos... Y Bianca... Puede ser que... El curso gratis... Puede ser que lo ponga a 5 pesos... Puede ser que lo ponga a 10 pesos... O puede ser que se encuentre... Quien se lo tome... Lo asuma... Y... 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 Y Bianca ponga el curso a 50 pesos... Porque... Verdaderamente... Usted va a tener... Desde ahora una plataforma... Para todo lo que ustedes quieran hacer... Ah... En 3 meses no la usan... Se la cierran... Frank... Una última consulta... Respecto al Wiki... Nosotras... Por ejemplo... Con Nathalie... Hemos realizado cada... Cada... Bueno... Las dos... Cada pregunta... Y al final hemos consensuado... Hemos llegado a una... Definición... Y eso es lo que hemos subido... Correcto... Eso está muy bien... Pero ahora que yo te invito... Cuando lea los artículos... Cuando vea los videos... Cuando sigas consultando... Porque... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yo... Yo siento... Yo... Y me gustaría después que ustedes... Quizás voy a hacerlo anónimo... Me cuenten sus experiencias... Pero... Por ejemplo... Yo... Frank... Cuando yo estudio... Mira que yo me paso el día entero... Hoy... Por ejemplo... Hoy yo he estado en otro trabajo... Que no podía estudiar... No podía estudiar... Porque no podía poner a leerme... Pero yo... Donde estaba haciendo el trabajo... Me he pasado cuatro horas... Escuchando conferencias... Cuatro horas... Escuchando conferencias... Y yo le digo una cosa... ¿Será que yo estoy tan motivado... En lo que yo estudio... En lo que yo estudio... Que es esto que les estoy enseñando a ustedes... Que a mí realmente no me alcanza... Hay veces que a mí me da pena en mi casa... Y yo digo... No, ya voy a parar a las 10 de la noche... Porque es de las 8 de la mañana... Hasta las 10 de la noche... Estudiando... 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 Escribiendo... Publicando... Entonces... ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces... Nosotros tenemos que crear la motivación... En los estudiantes... Y yo tendría que motivar a ustedes... Pero se lo estoy diciendo a ustedes... En doble sentido... Como estudiante y como futuro profesor... Porque el estudiante... Está adaptado... Miren... Una vez yo hice un ejercicio... Con estudiantes míos en la universidad... Y llamé a dos estudiantes... Y les dije... Mira... Vamos a hacer una apuesta... Yo les voy a pagar un almuerzo a ustedes... Y si no ustedes... Me lo pagan a mí... Mentira... Ni ellos a mí... Ni yo a ella... Pero... Le dije... Yo voy a decir que tienen que hacer un trabajo... Y ustedes verán que... Antes que yo termine... Lo primero que me va a preguntar... Cualquier estudiante... ¿Cuántas páginas tienen? Porque estamos adaptados a eso... Es decir... ¿Saben qué? Yo tengo un propósito... Yo todos los días... Todos los días trato... Como mínimo de leerme tres artículos... Nuevos... Casi todos me los leo en inglés... No domino el inglés... Los traduzco al español... Conozco... Pero... Si yo... Si yo en la semana... No me leo siete... Ocho... Nueve artículos... No estudié... No estudié... Entonces... ¿Qué es lo que sucede? Que pase igual con nuestros alumnos... Y yo los estoy viendo a ustedes como profesores... ¿Qué tarea tengo que hacer para el profesor? Ya... Con eso cumplí... No te lo estoy diciendo por ti, Patty... Ni por Bianca... Ni por... No... Ahora... Ya yo puse las primeras ideas... ¿Saben una cosa? De los primeros videos que yo publiqué... Hace... No sé... Siete... Cinco... Seis... Siete años... A lo que yo hoy escribo... O a lo que yo hoy conozco... Ha cambiado muchísimo... A mi percepción... Muchísimo... Porque... ¿Quién me lo ha cambiado? El estar actualizándome constantemente... Entonces... Lo que estoy tratando de general es... No es que... Escribo una vez... No, no... Si yo entiendo que la wiki es para construir mi conocimiento... La única manera de construir conocimiento... Por ejemplo... Mira... Anoche yo estaba transmitiendo un curso... Anoche yo estaba transmitiendo un curso... Y anoche... En lo que yo transmití el curso... Me leí... Todas estas páginas... Todas estas páginas... Y por eso... Las voy rayando... Las voy marcando... Voy escribiendo al lado de ellas... ¿Por qué? Tengo que seguir aprendiendo... Tengo que seguir aprendiendo... Tengo que seguir aprendiendo... Y no puedo parar de aprender... ¿Saben cuándo voy a parar de aprender? El día que ustedes se enteren que Francia murió... Ya... Ese día parece... Pare... Pero mientras... No voy a parar... No voy a parar... No voy a parar... No voy a parar... Y eso es lo que quiero... Motivarlos a ustedes... Porque... ¿Saben qué? Si ustedes... Si ustedes se convencen... Le va a ser más fácil convencer a sus estudiantes... Quien no está convencido de algo... No lo puede hacer... Y mucho menos convencer al otro... Hay veces... Hay veces que ustedes escuchan... Que un docente le dice... Sí, pero... Tenemos que publicar... ¿Y qué ha publicado ese docente? No, porque tenemos que leernos los libros... ¿Y qué se ha leído el libro? No, porque... Tenemos que consultar... Sí, pero... ¿Qué tú consultas? ¿Dónde tú consultas? No, hay que consultar... Sí, debo entender... Sí, sí, pero... Dime que tú consultas... Doha... Redalí... Dayalne... Scopus... Dime lo que tú consultas... No es consulta... ¿Me entienden? Por eso somos... Por eso somos guías... Por eso somos orientadores... Por eso somos activadores... Y facilitamos... Y eso es lo que... Yo les trato de transmitir a ustedes... Por ejemplo... Yo les digo algo... ¿Ustedes creen que... Que esta hora y tanto que yo estoy trabajando con ustedes... A mí me la pagan? A mí no me pagan nada... A mí no me lo pagan... Pero ¿saben quién me lo paga? Mi cerebro... Y el compromiso mío... Conmigo y con ustedes... Y no es que yo quiera ser buena gente... No, no... Es que llegó un momento... De escuchar tanto... A Lorenzo García Jaretio... A Jordi Adela... Julio Cabero... Entonces ellos lo decían... Y después yo buscaba... Y veía que lo hacían... Entonces... Pero ¿Cómo si ellos lo hacen? Yo no lo voy a hacer... ¿Me entienden? Entonces... Esa es la idea... Esa es la idea... Si vamos a ser docentes... Yo... Yo termino con una frase... Que dice... Intruir puede cualquiera... Intruir... Darle conocimiento... Información a una persona... Cualquiera... Pero educar... Formar... Solo quien sea un evangelio vivo... Entonces... Eso es lo que quiero inculcar en ustedes... Eso es lo que quiero... Compartir con ustedes... Entonces... Y les digo... Nunca pensé ser profesor... Jamás pensé ser profesor... Yo quería ser médico... Y no pude ser médico... Porque me faltaron dos puntos... Para obtener la carrera... De medicina... Cerró en Cuba... En ese momento... Con 97... Yo tenía 95... Y empecé a estudiar... Licenciatura para niños... Con necesidad educativa específica... Pero tampoco pensé... Y cuando me gradué... Me llevaron... De jefe... Y a los dos años... Por ejemplo... No lo tomen a mal... Llegué a ser el decano más joven de Cuba... Con 32 años... Era decano... De mi facultad... De la facultad de Primera Especiales Prescolar... En la Universidad Juan Marinello de Matanzas... Con 34 años... Me mandaron para Chile a capacitar... Y yo estaba dando capacitaciones... Y había un tipo que me decía... Chiquillo... Y yo decía... Pues chiquillo en Cuba es bien despertivo... Chiquillo es como... Y aquel chiquillo... De 34 años... Terminó... Garantizándole a aquel hombre... Un contrato que prácticamente... Por tres años era millonario... En Chile... Y después me decía... Pero yo te lo agradezco... No me agradezca nada... Eso pasó porque iba a pasar... Pero... Mira... El chiquillo te ayudó... ¿Me entiendes? Y... Y... Y les digo... Yo no soy... Yo no soy... Yo no sé nada de tecnología... Yo no soy ingeniero en el sistema... Yo no sé nada de tecnología... Nada... Yo lo único que sé es integrar las tecnologías... El proceso... El que sabe tecnología es el que programa... El que diseña... No, no, no... Yo sé usar lo que existe... Y he estudiado mucho... Pero... ¿Por qué lo estudié? Porque un día estaba dando un diplomado... Y se paró un alumno... Hace ya... ¿Cuánto da? Desde hace siete años de esto... Que yo tomé este camino... Pero hace siete años... Yo no sabía abrir un correo electrónico... No... Fue más antes... Porque tengo que cumplir cuarenta y nueve... Y eso fue con... Debe ser hace... Nueve o diez años... ¿Saben? Cuando decidí tomar el camino... No había pasado un año... Y me dieron la conferencia inaugural... Del virtual EDUCA... Del Ministerio de Educación... Y de ahí para acá... Bueno... Muchas cosas buenas han pasado... Muchas cosas buenas han pasado... Y muchas cosas malas... Me han pasado... Porque... Por ejemplo... Que tú pongas un enlace... Y no te abra... Preocúpate... Pero claro... Preocúpate... Porque empiezas a hacerlo todo ya... Ya me han pasado tantos años... Que todos los dos están automáticos... Y dices... Ya esto está bien... Ya esto está bien... Pero tienes que tener esta retroalimentación... Con el alumno... ¿Y qué pasa si yo me encuentro de jueves a jueves con ustedes? ¿Se dan cuenta? Bueno... Yo los voy a dejar dos mil... Porque yo tengo que levantarme... A viajar... A las cuatro y media de la mañana... Oye... Un abrazo... Gracias... Y por favor... Todas las dudas... Todas las preguntas... Sin pena... Estoy a su disposición... Muchas gracias... Muchas gracias... Gracias... Vale... No... Un abrazo para ustedes... Éxito... A trabajar... Gracias Sergio... Qué pena no poder verte por allá... Pensé que estabas en Trinidad... No... Hasta luego... Está bien... Hasta luego... Hasta luego... Un abrazo... ¡Suscríbete! 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 Gracias.